hola cómo están amigos de youtube estamos nuevamente por acá con un nuevo vídeo tutorial seguimos acá con el negocio de piber que los resultados cada vez se van notando mucho más y estuve chequeando por acá las últimas ganancias las últimas 48 de los usuarios y los pagos están súper súper hartos las últimas 48 horas eso quiere decir que el negocio está andando muy bien y que hay que ser rápido aprovecharnos de esta oportunidad para tomar aunque sea una pequeña parte de esos pagos que se están dando ok voy a entrar en mi página para que mi cuenta para que ustedes puedan ver los los pequeños resultados que ya estoy teniendo en poco tiempo dedicándole escasamente una hora al día o algo así quiero mostrarles ya tengo cuatro referidos para que no vayan a pensar que las ganancias las pocas ganancias que tengo están viniendo de referidos es solamente por publicidad que estoy viendo únicamente yo porque estos cuatro referidos y me están aportando algo pero se podría decir que son céntimos de dólar ok actualmente estoy en el nivel 6 que por eso es que me llegan los anuncios este de las de las cantidades que me están llegando un dólar medio dólar 070 y por acá ustedes pueden ver en qué nivel se encuentra o en qué nivel quieren estar para que puedan llegarle este más más grande los anuncios por ejemplo cuando ya uno está en el nivel 14 le van a empezar a llegar anuncios de 200 dólares ok para eso hay que tener más de 100 millones de puntos y quiero mostrarles también desde cuando me aperturé yo mi cuenta para que vean lo que ustedes los resultados que ustedes podrían tener solamente por estar viendo su publicidad y sin estar dependiendo de estar metiendo personas al negocio o de referidos claro está que si hacen eso van a ver mejores resultados y mucho más rápido porque yo he estado viendo los otros usuarios que ven buenas ganancias y este sus mayores ganancias vienen de los referidos ok y sería la forma más inteligente de trabajar por acá si no me equivoco creo que es acá que sale el día que yo me registré me registré el 3 de octubre del 2014 y acá como pueden ver estamos hoy a 8 10 del 2014 serían unos cinco días y en esos cinco días ya estoy llegando a los 10 dólares porque tengo un anuncio que no lo he visto para que ustedes vean la cantidad de anuncios que me está llegando el valor porque ya estuve viendo los de menos valor y deje para último de más valor acá podemos ver los anuncios y por ejemplo acá les deje este de 0.70 para llegar a los 10 dólares y este activar una de las mejores cosas que ustedes pueden hacer cuando empieza a percibir su ganancia que es uno de los de los filtros yo diría que el más avanzado porque con ese filtro ustedes van a decir de qué cantidad quieren que lleguen los anuncios digamos que yo quiero que me lleguen anuncios solamente de medio dólar en adelante entonces eso le va a rendir mucho mejor a ustedes porque van a ver pocos anuncios y van a ver una mejor rentabilidad de su negocio o de su inversión si ya la han hecho bueno quisiera también mostrarle lo que yo invertí para que vean que pueden esperar si llegaran a invertir de este negocio en qué tiempo más o menos podrían ver su retornabilidad este mi perfil público donde se ven las ganancias que yo he hecho con las publicaciones propias las ganancias que llevo con los referidos y cuánto he invertido que han sido solamente 72 dólares ok y ya a escasos cinco días ya tengo un retorno de 10 dólares que lo voy a estar reinvirtiendo en la página para activar este filtro acá que es el que le estoy hablando para me lleguen mejores anuncios y poder así recuperar mucho más rápido mi inversión y tener un retorno mucho mejor más rápido ok entonces voy a ver el anuncio este acá para que los que no han visto mi mis anteriores vídeos puedan ver de qué estoy hablando cómo se ganar dinero con esta página una vez que están dentro primero tienen que acumular puntos que son estos todos los días la misma página lejos sé que ustedes cuando comienzan 16 anuncios de 25 que sería un total de 400 puntos ok luego que ustedes tienen un tiempo y han visto más de 100 anuncios de esto le disminuyen la cantidad a solamente 8 por 25 que estaríamos hablando de 200 puntos y los puntos se le van acumulando acá entre mayor cantidad sean los puntos mejores van a ser los anuncios así le van a empezar a llegar anuncios mucho mucho mejores o más alto ok y eso lo va a ir determinando su nivel como les dije yo estoy en el nivel 6 y para estar en el nivel 6 hay que tener un mínimo de 180 mil o sea que yo estoy calificado para eso porque yo tengo 191 mil ahorita en este momento entonces por eso me están llegando estos anuncios el más alto que me ha llegado hasta el momento ha sido de un dólar a medida que yo siga avanzando de nivel me van a ir llegando mejores anuncios entonces voy a ver acá para que ustedes vean cómo se hace y simplemente algo muy fácil marcamos acá las hojitas está para que se copie el texto que está acá lo peguen acá en la parte de abajo y le damos ver publicación o anuncios y por qué nos están pagando porque esta compañía está pagando a las personas bueno por nosotros ver esta publicidad porque esta publicidad que está saliendo acá o esta página que está saliendo acá es un usuario así como nosotros que está pagando por esa publicidad ok para que otras personas lo vean y si tal vez se llegan a interesarse puedan ingresar en ese negocio que que tal vez está trabajando esa persona o un producto un servicio que está ofreciendo de su compañía o de algún producto que haya creado el mismo que quiera vender que entonces luego acá que colocamos simplemente un catcher eso es para comprobar que no somos robots porque al sistema le interesa es que sean personas porque las personas somos los que nos podemos interesar por por la publicidad esta que está acá si es un robot a ellos no le interesaría ese tipo de persona de visitas pues acá entonces luego le damos confirmar y acá ya nos confirman que nos hemos ganado ese monto luego cerramos la ventana y podemos darle acá o podemos regresar haciendo clic acá en este caso voy a hacer clic acá para regresar y como pueden ver ya tengo 10 dólares con 300 céntimos y en sólo cinco días de trabajo dedicándole aproximadamente una hora diaria ok cinco días una hora diarias vendría haciendo como dos dólares cada hora o algo así claro mi experiencia es algo diferente porque yo invertí en la suma que le mostré y a medida que yo vaya ingresando a personas se van a ir viendo mejores resultados esto es solamente el comienzo no piense que esto tiene un límite no tiene un límite ustedes pueden llegar a ganar cantidades exorbitantes como las que vimos cuando entramos en la página las últimas 48 horas la persona que está ganando más mil dólares en 48 horas que son sumas muy interesantes ok bueno entonces yo lo que voy a hacer es el siguiente paso y es algo que yo les recomendaría a las personas que vayan ingresando que coloquen el filtro avanzado porque bueno para que el sistema no le envíe tantos anuncios de muy bajo valor ok a mí me están enviando 50 70 60 anuncios de bajos valores y como 10 de altos valores entonces para evitar que me sigan llegando esos anuncios de bajo valor y solamente me lleguen los altos voy a colocar el filtro que para eso hay que pagar 10 dólares desde el sardo no puede ser una inversión que ustedes hagan desde su cuenta bancaria o desde su paypal o de donde sea tiene que ser desde el sardo de dinero que ya se hayan ganado con la compañía entonces para eso nos vamos acá en mi cuenta luego que estamos acá le damos la opción a esta del filtro y yo voy a hacer una prueba porque no solamente pide el dinero también pide una cierta cantidad de puntos para colocar cierta cantidad de monto por ejemplo para colocar un filtro de que solamente me lleguen anuncios de 0,01 en adelante tendría que tener mínimo 50 mil back o punto y así sucesivamente para 0.05 100 mil en adelante y para el filtro de 0.10 tendría que tener 200 mil en adelante y creo que tiene un máximo de que le podemos colocar de filtro de 0,99 o sea casi un dólar yo lo que voy a intentar es colocar como no tengo en este momento los 200 mil voy a intentar colocar lo que sea más cerca a esto de acá entonces para no perder tanto tiempo y que el vídeo no se haga tan largo vamos a ir acá subiendo esto para colocar el monto de los anuncios que quiero que me empiecen a llegar desde ahora en adelante vamos a ver si me deja hacer eso que quiero hacer si no me deja el sistema porque a juro tengo que tener los 200 mil pasar el vídeo y haré una pequeña recarga de lo que me esté faltando para tener esos puntos que se yo tal vez son como 4 o 5 dólares para activar el filtro porque de verdad y se van a empezar a ver unos resultados mucho más rápido ok entonces déjeme que pero si no es necesario hacer esa pequeña inversión adicional no no la estaría haciendo ya voy por por 7 ya falta poco y ahí casi llego voy a colocar 0,9556 vamos a ver ya casi ok ahí sería ahí porque esto que está acá 0,1 vendría a ser este que está acá vamos a colocarle 5 céntimos menos sería así vamos a confirmarlo sería así voy a seleccionar el método de pago que en este caso sería mi sardo que ya tengo los 10 dólares y luego le damos pagar a ver si me deja con esta cifra vamos a darle pagar me ha dicho que si ha sido satisfactorio ya acá sale que ha activado el filtro más bien contado 10 dólares esto es lo que me ha quedado de sardo actualmente y ahora me va a llegar solamente anuncios de 0.0995 en adelante y los resultados que voy a empezar a ver van a ser muy muy buenos yo se los puedo garantizar se los voy a estar demostrando en los vídeos que voy a seguir haciendo tutoriales para seguir explicando cómo funciona la página cómo subir rápido de los niveles para llegar más rápido a tener mejores anuncios cómo conseguir más referidos y etcétera bueno amigos eso sería todo para no hacer tan largo el vídeo les recomiendo que vean mi vídeo anterior para que vayan viendo el progreso de mis resultados y si se animan que formen parte de esta compañía yo los puedo asesorar muy bien por mi sky darles toda la ayuda la información para que no comentan los errores que yo ya he cometido o que que ustedes lo puedan evitar para que no les pase lo mismo y bueno les haré en la parte de abajo de este vídeo en la descripción de este vídeo mi enlace de referido para que se registren y mi sky también para que me puedan contactar bueno eso sería todo nos vemos en el próximo vídeo que la pasen bien y Gracias por ver el video.